bueno chicos es tiempo de ver algunas de las franquicias más queridas de todos los medios y ponernos quisquillosos para ver cosas que por donde los veas bueno no tienen ningún sentido así que comencemos y como ya casi se volvió tradición en esta saga de vídeos vamos a meternos con star wars una franquicia en la que obviamente todos sus fans son muy tolerantes y que en este momento está gozando de una excelente reputación ahora la pregunta que quiero hacer aquí es fácil qué diablos pasa con los trumpers primero que nada porque todos son humanos ok si se supone que los humanos o seres humanoides son la raza más extendida de esta galaxia pero que no se supone que los humanos no son una raza especialmente fuerte o rápida no sería buena idea usar a otras razas más resistentes para digamos trabajo pesado y si ya sé que todos me dirán que esto se debe a que originalmente los soldados eran tropas clones de jango fed y que se deseaba que todos estos heredarán su velocidad y demás ok eso sería una explicación medianamente aceptable si no fuera porque las jodidas tropas clones son inútiles a más no poder pésima puntería pésima estrategia son malos en todo así que realmente por qué diablo se supone que estos tipos son clones de jango fe incluso algo en la nueva saga de disney las tropas clones son cambiadas en favor de un ejército más convencional de humanos de diferentes etnias pero pero yo me pregunto entonces las cambiaron porque las tropas clones eran muy inútiles o eso me supongo pero de ser así porque simplemente no usar drones de nuevo y ya si hubieran regresado al uso de robots no habrían tenido que lidiar con cosas como que un negro traicionara al equipo realmente y entre más lo pienso no tiene sentido que estas fuerzas básicas sean humanos o que se suponga que son clones o nada cada elemento en su historia es más carente que el anterior y por eso se van en quinto puesto de la lista ok esto puede ser algo difícil de explicar pero voy a tratar de resumir te lo lo más rápido posible en el mundo de harry potter existe la cárcel de azkaban que durante la mayor parte de la saga principal estuvo cuidada por los dementores una especie de espectros roba almas que son ciegos o al menos tienen una membrana que tapa todos sus ojos sea como sea estos realmente no ven con los ojos sino que sienten las emociones de los seres vivos a su alrededor y absorben la felicidad todos los buenos recuerdos y demás convirtiendo al usuario en una criatura absolutamente miserable y muerte en vida y el que tantos de mentores prácticamente toda la especie esté reunida en azkaban significa que azkaban es un lugar triste con un ambiente sumamente depresivo que podría llevar a la locura a la mayoría de personas ahora lo importante es que a mitad de este panorama de azkaban y los dementores tenemos a sirius black el primer hombre que escapó de la cárcel para hacerlo simple sirius era un animado que podía convertirse en un perro de gran tamaño al hacer esto los dementores no podían sentir su presencia con esa actitud ya que su rango emocional estando en forma animal era muy difícil de sentir al final sirius sólo escapó pasando entre las rejas y de ahí fue a buscar venganza a la escuela de hogwarts por donde empiezo lo pondré fácil que no hay nadie con ojos en esta puta prisión ok repito por la conveniencia del guión los dementores no tienen ojos o los tienen cubiertos con un tipo de membrana el caso es que básicamente son ciegos pero en serio azkaban es la cárcel de máxima seguridad del mundo mágico donde tienen a los asesinos y terroristas más peligrosos de todos y me estás diciendo que el deber tan importante de mantenerlos encerrados ahí recae en un grupo de monstruos ciegos que son los únicos encargados de vigilar todo el lugar sin ningún tipo de supervisión de parte del ministerio de magia que no sería lógico que cuando menos hubiera un par de elfos domésticos o algunos cuantos humanos revisando que los dementores estuvieran haciendo correctamente su trabajo y no no vengan con ese argumento estúpido de que hoy es que nadie iba a querer trabajar en azkaban porque es un lugar muy feo diablo señores repito esto es una cárcel porque no eso no es una buena explicación repito azkaban es una prisión de máxima seguridad y por lógica se supondría que tarde o temprano debería haber algún grupo representante del ministerio que se encargara de supervisar todo el lugar porque por cierto azkaban no es un lugar completamente aislado ya que se sabe que inclusive se permiten las visitas de los familiares a los presos ni me estás diciendo que simplemente nadie notó que uno de los prisioneros más célebres se convirtió en perro así de la nada y el perrito pasó caminando en frente de los monstruos ciegos como si nada no simplemente eso no tiene sentido por donde sea que lo veas y bueno sirius black y su escape de azkaban se quedan con el cuarto puesto de la lista terminator es una saga que ha pasado ya por muy malos momentos debido a lo mal que se explotó la franquicia durante muchos años sin embargo ahora me centraré en la película más reciente destino oscuro que se supone es la continuación de los proyectos originales del argumento de esta película bueno hay muchas cosas que se pueden decir y muchas preguntas que se quedan al aire pero ahora me voy a centrar en una que diablos hacen tantos de 800 en la época actual ok si entiendo que quizás el mandar muchos de 800 a diferentes puntos de la historia era una especie de medida de seguridad ya que si uno de ellos fallaba en un momento de la historia inmediatamente vendría otro a reemplazarlo y a continuar la cacería en contra de john connor pero de ser así no era más fácil mandar una cuadrilla entera ya saben mandar dos o tres terminators a la misma época pero que llegaran desde diferentes puntos de esa manera podrían tenderle una trampa john connor comunicándose entre ellos eso se llama elemento sorpresa y otra cosa como es que la resistencia no mandó más protectores si se supone que sólo hay una máquina del tiempo pero esto quiere decir que la humanidad le confió la seguridad de su salvador a sólo dos protectores sabiendo que skynet estaba mandando a docenas de ellos y por cierto como sabían skynet dónde mandar a los terminators para empezar según lo que se estableció en la primera película los datos acerca de la ubicación de zara estaban casi perdidos en el futuro y sólo se sabía el nombre el primer apellido y que aparentemente zara connor vivió en los ángeles entonces no sé por qué john y zara no se fueron a vivir a méxico tras la segunda película skynet no tenía forma de encontrarlos ahí los terminator simplemente se hubieran quedado ahí vagando por el mundo hasta la llegada del juicio final y ya que voy en eso no hubiera sido una buena idea que los terminator no se ayudaran a crear a skynet antes de tiempo para que así yo no tuviera tiempo de prepararse para el apocalipsis digo no se me hace tan mala idea simplemente mientras más lo pienso menos sentido tiene y este detalle se va con el tercer puesto de la lista ok ahora vamos al mundo de DC y vamos a meterle bronca a la película del cal hablando de su error más evidente al principio de la película se nos dice que la reina atlana estaba escapando de su matrimonio forzado y en el escape fue herida aparentemente por un guardia de la atlántida pero por fortuna sobrevivió y fue encontrada por el vigilante del faro que pasa después bueno los atlantes que tan desesperadamente querían capturarla al punto que estuvieron dispuestos a matarla de ser necesario la dejan vivir su vida muy feliz por unos 356 años no sé pero fue un tiempo bastante largo antes de que se acordaran que tenían que perseguirla y yo me pregunto porque la reina se quedó viviendo en un faro al límite de la costa no no era muy difícil para los atlantes ir a buscarla ya que literalmente estaba solo unos metros de distancia del mar por lo cual me pregunto cuál es el motivo para que tardaran años en ir a buscarla e incluso me pregunto más a fondo si ella estaba herida y escapando de la atlántida no creen que se supone que debieron aparecer dos o tres guardias detrás de ella que estuvieran peinando el perímetro para buscar a la herida reina y llevarla de regreso no simplemente esto no tiene sentido por donde sea que lo piense y bueno se queda con el segundo puesto de la lista final del juego fue la culminación de más de 10 años de trabajo y más de 20 películas que pretendían entregarnos la adaptación del universo marvel al cine y de paso plasmar una adaptación de uno de los cómics más importantes del editorial la guerra de infinito pero claro como siempre estos siguen siendo películas de superhéroes donde la licencia poética está a la orden del día y voy a decir algo en game tiene tela de donde cortar y reparar a la hora de hacer notar inconsistencias en su trama pero me centraré en algo que no se menciona mucho aquí en youtube y que a mi gusto es demasiado estúpido y caprichoso la batalla final y el cómo se desarrolla una vez más déjenme que les explique aquí vemos que el de los cristianos del año 2015 llega con todo su ejército sabiendo el estado de sus enemigos y con una estrategia ya armada y hay que decirlo su ejército se supone es el más poderoso del universo y entonces cuando todo parece perdido los resucitados héroes literalmente no han tenido ni 10 minutos para organizar su defensa y no tienen ninguna idea acerca del campo de batalla ni de las condiciones climatológicas y demás es más ni siquiera tienen un líder o una cadena de mando en su ejército y qué pasa entonces bueno al grito de todos van corriendo en contra del ejército infinitamente superior bien armado y mucho más organizado que tuvo tiempo para pensar en su jugada y de alguna manera ese ejército pierde en serio y es más wakanda se supone que este es un país que ya había tenido una pequeña guerra interna por la sucesión del trono y de hecho ese país perdió a la mitad de su población incluido su rey durante cinco años y me estás diciendo que de la nada black panther revive y en sólo unos 10 minutos ya tiene bien organizado a su ejército no soy experto en política pero no debería haber otro gobernante en wakanda después de la muerte de tachala y cómo es que en serio este ejército que de hecho ni siquiera es un ejército pudo acabar y darle tanta batalla al ejército de tanos eso no tiene ningún sentido mierda no simplemente no hay sentido la batalla final de en game es una licencia poética seguida de dos eux ex máquinas y todo se repite una y otra vez y por eso le voy a dar el primer puesto de la lista y bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué les parecieron mis puestos para este top déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó de la que compartan yo soy charly mustang nos vemos en la próxima